Difundiendo la Palabra. Comunidad Católica. Lecturas Bíblicas del Día de Hoy. Primera Lectura. Libro de los Hechos de los Apóstoles, Capítulo 6, Versículos 1 a 7. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas, de los judíos griegos, contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los dos se convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron. No es justo que, dejando el ministerio de la Palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la Palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles, y éstos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la Palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén, se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso, un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Salmo 32, 1 a 2 4 a 5, 18 a 19 Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios, al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya Sincera es la Palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. El ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya Cuida el Señor de aquellos que lo temen, y en su bondad confían, lo salva de la muerte, y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya Aclamación antes del Evangelio Ha resucitado Cristo, el Señor, que creó el mundo, y que ha salvado a los hombres por su misericordia. Aleluya Evangelio Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 16 a 21 Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron, y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche, y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos cinco, o seis kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo. Soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo, y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigía. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones. Gracias.